Como todos los miércoles tenemos la reunión precisamente del Comité de Salud con todos los organismos, tanto los hospitales privados como los públicos y efectivamente el día de hoy se dio a conocer precisamente, gracias a Dios, esa tendencia que vimos con lo de la pandemia, que nos dieron a conocer los números precisamente de cada uno de los hospitales y pues bueno, vemos los resultados. Va a ser la baja, que bueno que la gente se ha disciplinado y con las mismas medidas que hemos mencionado, como es el cubrebocas, como es la sana distancia, el lavado de manos y esto nos ha permitido que la gente se ha disciplinado y bueno, ya hay un orden precisamente y aquí vemos los resultados precisamente ahorita en el semáforo verde que tenemos en el estado de Tamaulipas. Lo dieron a conocer que viene próximamente la vacuna para el sector educativo, para los maestros y efectivamente, bueno, pues vamos a esperar que lleguen y coordinarnos principalmente con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.